La Navidad ya está instalada en nuestro municipio de Nerva. El pasado viernes 13, el centro neurálgico de la localidad minera se convirtió en un gran escaparate y estampa navideña. Mercadillo navideño y artesanal, actuaciones que pusieron los acordes típicos de esta época, con los niños de la escuela de hip hop y el coro de campanilleros del centro de personas activas, juegos para los más pequeños que vinieron de la mano de un simpático elfo, en fin, todos los condicionantes indispensables como para pasar una amena tarde-noche degustando también los dulces y caldos típicos de estos días, servidos por la voluntaria de la Asociación Concha Espina de Nerva, para que todos pudiéramos brindar por la paz y la armonía en estas fechas. Cuando ya se adentró la oscuridad, el alumbrado encendido por un grupo de chavales, con emocionante cuenta atrás incluida, llevó a cada rincón del paseo y calles aledañas el fulgor y colorido de la deseada Navidad. Nosotros hicimos un recorrido por este maravilloso ambiente. Bueno, pues aquí paseando por el paseo, esperando ya la llegada de la Navidad. ¿Ya es Navidad no solo en el Corte Inglés? No. ¿También aquí? Claro que sí, pero falta un detalle muy importante. ¿Cuál? A ver, dígame. Pues resulta que a mí me han mandado aquí, esto es secreto, ¿eh? Ah, no, no se va a enterar nadie, tranquilo. Me han mandado aquí para que yo sea el encargado, junto con los niños, de encender toda la luz que va a dar esta calle en Navidad. No me digas. Pero para eso tenemos unos retos que tenemos que conseguir, yo y los niños. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, por ejemplo, tenemos que tener un poquito de habilidad. Vamos a hacer un ejercicio de sincronía, porque imagínate que no le demos al interruptor en el momento en que nos digan. Ah, claro, entonces todo el mundo... Entonces hay que hacerlo bien. Claro. Y encima le vamos a meter un poquito de ritmo, porque a mí me gusta bailar. Eso es. Ejercicio de sincronía. Sí. De naranja o de limón. Como aquí hay tantos naranjos, de naranja. ¿Y cuántos niños necesitamos para esto? Pues, todos, todos los que quieran apuntarse, se pueden apuntar. Ah, bien, bien. Porque el ejercicio es individual. Claro, claro. Para eso estaba usted pintando antes unos cuadraditos en el suelo, ¿no? Eso es. Con eso vamos a hacer el ejercicio de sincronía. Y verás como con eso todos encendemos la luz en el mismo momento. Claro, claro. Bueno, ¿y usted qué es lo que es? Bueno, yo no voy a hacer mucha publicidad, pero los niños por ahí me han estado cantando una canción que se ve mucho ahora en la tele. ¿Esto no será eso de, dice que mi amigo es un elfo? Exactamente. Sí lo es, sí lo es, ¿no? Pues yo, sí lo soy, sí lo soy. Oye, ¿y eso de elfo dónde se estudia? Pues en Laponia, muy cerquita de donde está Papá Noel. Vale, vale. Eso es. O sea, que usted, podemos decir que usted es un delegado de Papá Noel que le ayuda en ciertas cosas, ¿no? Sí. Le lleva ciertos asuntillos. Lo que pasa es que soy un poquito torpe, eso también es verdad. Ah, bueno, y Papá Noel también, ¿eh? Entonces me... Todos los años se queda atascado en alguna chimenea, ¿eh? Es verdad, pero la culpa no es de él, ¿eh? Claro, claro. La culpa es un poquito... Es de los porborones que se comen, ¿eh? ¿Qué pasa? También, también, pero la culpa es un poquito nuestra. Y dígame, señor elfo, ¿qué es la Navidad para usted? Bueno, para mí es un periodo cortito que debería ser prolongado durante todo el año de felicidad, de paz, de armonía, de júbilo, de un montón de cosas. Pero debería de ser durante todo el año. Sí, es verdad. A veces uno va por la calle en Navidad, incluso gente que no te saluda durante todo el año, ese día viene feliz Navidad. Eso tiene que ser siempre, ¿no? Eso debería de ser siempre. Y que no se nos olvide el resto del año que existimos y que si en Navidad nos dices buenos días, el resto del año también. Vale, vale, vale. Oiga, ¿y es verdad que los niños tienen que ser buenos para que Papá Noel después le traiga cosas? ¿O al final para todo el mundo hay algo? No. Hay que ser buenos. Papá Noel es muy estricto. Siempre los niños tenemos que ser buenos. Buenos, sobre todo, de corazón. Eso es muy importante. Bueno, aquí, los chicos de aquí sí son buenos, ¿verdad? Sí, y además me han ayudado mucho. No me digas. Sí, sí, ya lo veréis. Ya hemos preparado casi todo lo que vamos a hacer. Están deseando de bailar, están deseando de cantar. Muy bien. Participan mucho. Bueno, pues señor Elfo, yo le voy a dejar el micrófono. Me gustaría que usted diera un mensaje de Navidad a todos los niños y todas las personas que nos estén viendo. ¿Se atreve usted? Sí, sí, claro. Bueno, pues yo solamente puedo decir a los niños que se porten bien, que sean buenos, educados con los mayores y sobre todo que estudien mucho, porque tenemos que tener unos niños preparados para un futuro. Y a los demás, a los abuelos, a los papás, a las mamás, que seamos comprensivos con los niños y que seamos muy felices, no solo en este tiempo de Navidad, sino durante todo el año. ¡Feliz Navidad a todos y un besazo enorme! Palabra de Elfo. Palabra de Elfo. Bueno, pues ya estamos aquí preparados ya en Navidad, ¿no? Y ya estamos con esos dulces típicos de esta época. Estoy aquí con la presidenta. Presidenta, esto lo de todos los años. Lo de todos los años. Cuénteme, ¿qué tenemos por aquí hoy? Pues tenemos pestiños, roscos y gañotes. ¿Gañotes? Gañotes. ¿Y esto todo hecho por quién? Esto lo hace Loli, que es la artesana. Pero luego es una gentileza del ayuntamiento que invita al pueblo. Vale, vale, vale. Bueno, y qué importante esto ya del ambiente navideño, se vive, ¿no? Ya se ven las caras de la gente, la alegría de la Navidad, ¿no? Sí, sí, la alegría de la Navidad. Que parece que por unos días se olvidan las penurias. No sé. Y esos deseos de paz y buena voluntad, que tendrían que estar presentes todo el año, ¿no? Deberían de estar presentes, pero aparte de la buena voluntad, yo este año pediría en la Navidad, y que se alargue hasta los reyes, pues mira, el respeto, la convivencia, la tolerancia, el prestar atención a lo que te dicen, el respetar a los demás, las cosas y a la persona. Es muy importante. Darle a los niños también su hueco. Pero eso, sobre todo respeto. Respeto y educación, porque es que van tan de la mano que no sé qué es lo que es primero. Sí, sí, sí. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuántas personas? Eso implica, eso implica que haya paz. Eso es, efectivamente. ¿Cuántas personas se han venido aquí hoy para...? Pues me parece que estamos siete o ocho, no las he contado la verdad, porque normalmente es el equipo, pero no sé cuántas somos ahora mismo. Si no, algunas se irán incorporando, cambiando, en fin. Y siempre dispuestos a colaborar. Sí, sí. Nosotros participamos de todo lo que nos invitan, a todo lo que nos invitan. Y no siempre para celebrar, algunas veces para trabajar. Lo que pasa es que lo hacemos muy a gusto, porque, entre otras cosas, tengo que decir que Sonia se porta muy bien con nosotros. Y lo que hacemos hoy casi es un poquito de correspondencia, como es ella con nosotros. Claro. Bueno, pues ya está, todo listo, unos pastelitos, un vinito de estos de Pedro Ximénez. Sí, sí, sí. Eso es. Que ambienta mucho, da calor. Aunque esta tarde no hace demasiado frío, pero bueno, después de ver los niños bailar, se celebran las cosas mejor. Muy bien. Pues feliz Navidad. Igualmente. Y a los reyes, ¿qué le pedimos? ¿Usted qué es más? ¿De Papá Noel o de los reyes magos? No, yo de los reyes magos siempre. Yo soy de los reyes magos. A los reyes magos les voy a pedir lo mismo. Y la salud, sobre todo. Primero la salud. Luego, que los que todavía no tienen trabajo, que es verdad que hace mucha falta, porque la convivencia siempre es más fácil, que a ver si este 2020 todas las cosas son más equitativas y no tanto prometer y poco dar. Eso también se lo voy a pedir a los reyes. Me parece muy importante, porque a veces, ¿cuántas veces soñamos? Una primitiva, una lotería. No hay mejor lotería que tener un dinero que llevar todos los meses a casa y salud para trabajar. Y salud para disfrutar esa paguita, esa mensualidad. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. De nada, a ustedes. Hablamos con Sara, que amablemente nos va a atender mientras están ensayando. ¿Qué habéis preparado, Sara? Una coreografía para Navidad, de tres canciones. Muy bien. Y esto, lo venís trabajando, tenéis una escuela de hip hop, ¿no? Sí. Cuéntame cómo es eso. Tenemos una escuela de hip hop, que hacemos coreografía para cada vez que hay una fiesta. Por ejemplo, la última fue en Halloween. Y desde que hicimos esa coreografía empezamos con la de Navidad. Y hoy la bailamos aquí en el paseo. ¿Cuántos chavales tiene? Un poquito más de 20. Bueno, les veo a todos concentradísimos, muy motivados. ¿Es fácil llevarlos a hacer las cosas? La mayoría del tiempo sí, pero hay días que están más revoltosos, más... Pero bueno, como les encanta bailar, nada más que les pongan la música, ya ellos se colocan y ya ellos empiezan a bailar. Vamos, lo que veo además que no te da problema. Están todos ahí súper metidos en esto. Sí, sí, sí. Están súper concentrados. Vale. ¿Qué edades tiene? Pues desde... Bueno, hasta muy chico, muy chico. Desde dos años, tres, hasta catorce o por ahí. Bueno, ¿y en qué les beneficia hacer esto? ¿Qué les desarrolla ellos? Pues coordinación, oído, musical, se relacionan unos con los otros, se les quita la vergüenza. Muy bien. Bueno, además a los chavales se les ve encantados, ¿no? ¿Cuántos días le hacéis a la semana? Dos días. Dos días, ¿no? Dos días a la semana. Una horita. Mira, pues yo tengo que agradecerte que por primera vez no he escuchado en Navidad el All I Want for Christmas is You de la María Querét. Que todo el mundo lo hace. Sí, la verdad que queríamos hacer algo más de Gijó, más... Hombre, bueno, bueno, pues mira, mira, mira. Bueno, ¿está ya perfecto o no? Yo creo que sí, sí, ellos lo hacen muy bien, siempre. Bueno, muchas gracias. Nada. Hablamos con Loli, como siempre, fiel a su cita y monta aquí pues estas maravillas de dulces artesanos que aquí todo el mundo que pasa tiene que hacer reverencia a estos dulces. Loli. Gracias a ti. ¿Qué sería la Navidad sin los dulces de Loli? No, no, no puede ser. Porque eso lleva la gente ya un mes diciendo Loli y no vas de este año. Loli, pero no vas de... No puedo, si me he partido un brazo, yo esa es la... eso que pongo. Que me he partido el brazo y ya que no puedo porque hay cosas que cuestan mucho trabajo hacerlas, ¿eh? Bueno, aquí vemos pestiños, rosas, de todo. Galletas rellenas, galliotes, como lo dicen la gente, pestiños de azúcar. Claro, mi compañero se lo ha preguntado. ¿Y por qué es que llama la atención? ¿Ves todo esto? Esto no se hace en una tarde, Loli. ¿Cuánto tiempo llevas preparando? ¿Desde el lunes? ¿Desde el lunes? Pero a ti te gusta. Sí. ¿Eh? Me encanta. No teníamos carpas porque se nos rompió el año pasado y le digo a mi hija... Ve a Sevilla y me compro una carpa. Mi marido. Tan loca, una carpa, como tú estás, ponerte a hacer dulce, digo, a mí me da la vida. Claro que sí. Y aquí está, con sus dulces, y aquí Loli es feliz, ¿es que sí? Yo disfruto con esto. Pero si la mitad de los que viene el dulce se lo regala, Loli. Bueno, pero... Si es que no puede ser. No puede ser, es verdad, ¿eh? No sé, sí. Es verdad, porque es que yo soy así. Vale. ¿Y a ti te gusta la Navidad o no? Lo paso mal. Tiene su punto de tristeza también. Sí, sí. Lo paso mal. Pero después, estos días, estos días son los días míos. Claro que sí. Claro que sí. Es que echa para adelante. Ahora, el día 21. Que hay en el centro, yo no sé qué es lo que hay. La Candela Flamenca. Me operaron del tiroides y no puedo hablar bien, porque una cuerda se me ha pegado. Sí, sí, sí. Y no soy yo hablando. Bueno. Pero estos días hay que atender a la tele. El mati está, Loli, que te venga así, que nos haga los roscos, que nos haga los roscos. Digo, vale, por el día 21, ya que te estoy, a hacerle los roscos a esos. La silo para que vas a hacerle los pestiños, a esos que te va la Loli. Y ya está. Loli ahí siempre. Sí, sí, sí. Y esto es verdad, que está bueno en toda época del año. Pero que en Navidad tiene un regustillo especial. Pero es que especial, especial, especial. Es especial. Bueno, Loli, muchas gracias. A ustedes. Y mucha salud para seguir haciendo muchos pasteles. Y ahora os tenéis que comer la rosita. Sí, sí, nos ha dado una rosa. Lo dicho, he dicho, venga. Vámonos. Venga. Bueno, pues hablamos con Miguel Quiroz, porque cada año nos parece muy importante que la Navidad tiene que ser ese momento también en el que pensemos, nos concienciemos y reflexionemos sobre que hay gente que necesita también de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Miguel, ¿qué es lo que tenemos hoy en este stand? Pues este año el stand lo hemos cambiado con respecto a otros años, porque otros años pedimos alimento. Pero este año la campaña de Navidad se hace junto con Cáritas, con Cruz Roja y Servicios Sociales. Y ya el tema de los alimentos se ha hecho con Cruz Roja y Servicios Sociales. Entonces nosotros nos hemos dedicado un poco a sensibilizar a la población con las cosas que tiene Cáritas. En este caso con Comercio Justo, la tienda de Comercio Justo de Cáritas en Huelva. Y lo que aquí tenemos son productos de diversas cooperativas, diversas partes del mundo, de talleres de personas en riesgo de exclusión en Huelva, otros talleres de personas en la cárcel, Jabones con Corazón, una iniciativa también que está en Ayamonte. Todos son relacionados con colectivos en riesgo de exclusión, que se ganan la vida o se intentan salir de esa situación a través de comercializando productos. Y todo esto se comercializa a través de la tienda de Comercio Justo de Huelva, junto con los productos que vienen de otros países. Ustedes han pedido una muestra, ¿no?, de todo lo que hacen. Hay una muestra de todo lo que ellos hacen. Y aquí tenemos, hombre, si se vendemos mucho, vendemos mucho. Estupendo. Pero lo que queremos es sensibilizar y mostrar aquello que tenemos. De hecho, el lema de la campaña de este año es, todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad. Y lo que intentamos con esta campaña es que cada uno entronque en su vida con alguien que le haya en un momento concreto de su vida ayudado. Alguien que fue un ángel para él. Bueno, pues que entronque con esa experiencia y vea en qué forma él puede ser ángel para otro. Para alguien. Alguien para él. Entonces, ese es el lema de la campaña y eso es lo que queremos. Tú puedes ser alguien para alguien, comprando aquí, comprando en otro lado o haciendo algo por alguien. Tu labor solidaria es la que quieres hacer, no solamente aquí con nosotros. Yo lo que veo es que la gente se para, pregunta, tiene curiosidad, se le cuenta, ¿no? Sí, sí. De hecho, hasta ahora la gente para porque, claro, es distinto. Hay muchos cartelitos puestos ahí. Entonces, claro, ¿esto qué es? No se para leerlos porque son largos, pero bueno, nosotros le explicamos en qué consiste, de dónde viene. Por ejemplo, hay unos productos que vienen de una comunidad palestina cristiana en Belén. Allí los palestinos están marginados y los palestines cristianos los más marginados de los marginados. Entonces, ellos se nutren de mucha ayuda nuestra, de Occidente. Y esta es una forma de ayudarles a ellos con estos productos que vienen de allí. Bueno, y decimos siempre que la Navidad tiene que servir también para pensar, ¿no?, en esa gente que necesitan un ángel. Sí, esa es la idea de la campaña. Y yo creo que todo aquel que haya dinero de experiencia de ser ayudado, valora lo que es ayudar a alguien. No mentemos en religión, simplemente en experiencia humana de ayudar a alguien. Cuando teníamos el comedor social en Belén, los chavales estaban muy contentos. Y les decía, ¿y por qué estáis contentos? Porque ayudáis. La experiencia de ayudar es buena para ti. Bueno, aunque sea egoísta, ayuda. Y qué importante, Miguel, sería que todos esos sentimientos de solidaridad, ¿no?, de buena voluntad que se remueven en estas fechas, estuvieran presentes siempre. Hombre, lo suyo sería que no solamente en este tiempo que la publicidad nos bombardea y nos volvemos más... Nuestro corazón se expone, se internece. Pero la cuestión es hacerlo cuando el corazón no está internecido. Exactamente. Cuando no tienes tu gana, pues hazte violencia contigo mismo, obligándote a ayudar, cuando tu cuerpo no te lo pide. Esa sería la... lo mejor. El otro día escuchaba en una emisora de radio, en una tertulia, ¿no?, y alguien que decía, hasta las guerras se paran en Navidad, ¿no?, ¿vamos a pararla para siempre? Ojalá, pero a eso hay que cambiar corazón y... Yo no, pues ni yo, ni tú, ni... Cambiar nuestro corazón es lo más difícil que hay. Pero que es la forma, es la forma. Si no, no cambiamos nada. Bueno, pues, mensaje en esta Navidad para todo el mundo que nos esté viendo. Sea un ángel para otro. Es claro, es claro. Venga, muchas gracias a vosotros. A ti, como siempre. Gracias. Pues ya ven, ya es Navidad en Nerva y durante estos días los nervenses podrán disfrutar de un importante calendario de actividades que amenizarán estos días tan entrañables con cultura, música y ganas de fiesta. Es la Navidad de un pueblo que quiere alzar su copa y brindar por un futuro próspero para su gente. El ayuntamiento y los distintos colectivos y asociaciones que ponen su granito de arena en cuanto a estas celebraciones en estos días le desea lo mejor.